¡Hola! 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 ¡Qué maravilla de nuevo! ¿Cómo estáis? ¡Muy bien! ¿Y tú? Pues mira aquí estamos, en Modaliza, divino. Aquí trabajo. Mi lugar, mi mundo, mi sitio. ¡Esta Peña! ¡Esta Peña! ¡Fantástico! ¡Hasta la calle de la Virgen! Todo lleno de mariconeo absoluto. Y nada, va a ser un lugar fantástico, donde yo creo que es la esencia de Ibiza, ¿no? Lo que queda. Emetro, estás estupenda. ¿Te gusta? ¡Date una vuelta que te veamos! ¡Qué altura, por favor! ¿Cuánto mides? Dos veinte, en tacones. ¡Madre mía! Dos veinte. Un pedazo de travestorro que te mueres, hija. ¡Está estupenda! ¡Muchas gracias, muy amable! Pero para llegar a este punto... Para llegar a esto, hija, tú no sabes, nena. ¡Chapa pintura! ¡Chapa pintura! ¡Chapa pintura! ¡Chapa pintura! ¡Chapa pintura! ¿Cuántas horas? Para mí es un día especial, hoy saldré por la noche, podré vivir lo que el mundo no está cuando el sol ya se esconde. Bueno, esto es la calle de la Virgen, aquí empieza, como podéis ver, mítico. Esto es desde hace muchísimos años en la zona gay, por característica de Ibiza. ¡Hola, bonita! ¿Qué tal? ¡Hola, muy bien! ¿Y tú, amor? ¡Sí! ¿Qué haces aquí? Pues mira, estamos grabando, me están grabando la televisión, hija. ¿De qué? Un programa de mi vida. ¿Qué te parece? ¡Ah, vale! ¡La kilómetro de Ibiza! ¡Ah! ¡Claro! ¡Mantástico! ¡Hola, qué tal! ¿Presenta los otros mil kilómetros? ¡Oh! ¡Una foto, una foto! ¡No, porque soy tímida! ¡Por favor! ¡Bien! ¡Bienísimo! ¡Gracias! ¡Una vieja murre vieja, más vieja que San Antonio! Tenía dos uñas muy largas, de tanto tocarse el moño, como quiere que te quieran, si siempre me estás pegando, como si mi cuerpo fuera hecho de pesa de tu mamá. Yo te doy a ti un ramito de perejín. ¡Olé! Soy Destapeña, soy artista, lo puedo decir. Destapeña. Miral López, Antonio Valles, Antonio Canales con Paco y Lucía. A Mediola, yo me conocí en Amsterdam. Hablo en inglés, inglés, italiano, gitano, español, catalán y gitano por teléfono. Destapeña el mundo, por lo que veo, ¿no? Claro, cariño mío. Porque usted ha estado en todo el mundo. En todo el mundo, soy internacional. Agitado pero caché. Vámonos, por favor. Yo creo que tengo un problema, es que tengo los estúpulos muy grandes. Y entonces me tengo que poner las bragas del revés. Porque si es verdad, porque si no se me salen para los lados. Entonces me parece que llevo un tanga, pero realmente llevo una braga del revés. Cosas de la vida. Me considero una travesa terrorista. Porque ni me pinto la ceja, ni me la tapo, ni llevo nunca, casi nunca peluca. Y luego no me hago eso que se hacen todas de chochete, ese metérselo para abajo. No me gusta. A mí, que se note lo que hay, porque realmente somos todos hombres. Aunque lo intentemos disimular. Se trata de crear magia. Esto es una fantasía. Tened en cuenta que Ibiza es un escenario. Ibiza es un teatro continuo. La gente que viene de vacaciones viene a disfrutar cuatro días. Se quedan con la magia que ha habido y punto. Y los que trabajamos aquí, yo luego me despierto por la mañana. Me voy a comprar, me voy a la playa y luego me monto. Soy un chico, soy una persona normal, tranquila. Me gusta leer, me gusta ir al cine, me gusta pasear. Y me gusta disfrutar también de la noche y de la parte del día. Ibiza es fantástico no solo de noche, también de día.